Ossie de Ostrich, un libro en inglés, súper divertido sobre un avestruz. Shotting across the plain, Ossie de Ostrich found a flower. She looked at it, sniffed it, and ate it all up. Se repite la historia, aquí con dos avestruces, después con tres avestruces que apoyan a los pequeños, entender diferentes números, palabras fáciles en inglés, pero también repite y siempre señala two lions, two ostriches, yum yum, las palabras para entenderlos mejor. Y la historia sigue a estos tres avestruces y esos tres leones, y es muy divertido que se quieran comer unos al otro, van a tener un huevo. Son muchas repeticiones que ayudan a los pequeños a entender mejor de lo que se trata.